Con un amplio margen de público, el pasado 30 de abril se realizó la cuenta pública de gestión municipal. A diferencia de años anteriores, la testera estuvo conformada por los recientes miembros del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil COSOC, quienes, junto a los concejales, acompañaron a la alcaldesa Graciela Ortúzar en su discurso de las obras y proyectos ejecutados en el año 2014. La pavimentación fue uno de los puntos abordados por la Autoridad Comunal. Caminos urbanos y rurales fueron los principales ejes de acción, cuya inversión superó los 1.200 millones de pesos. A esto también se suman los espacios públicos de diversos sectores. Con la inauguración de la 59 Comisaría de Carabineros de Lampa, la Administración Municipal marcó un hito importante en materia de seguridad. A esto también se suman los inicios de los trabajos de la Brigada de Investigación Criminal de la PDI y la futura construcción de un cuartel policial para Valle Grande. Al mejoramiento de los centros de salud ya existentes, se suma la puesta en marcha del consultorio de Estación Colina, el cual atiende a una población de 4.000 habitantes. Además, la compra de nuevos equipos para la atención y la adquisición de nuevas ambulancias se suman al trabajo en esta materia. Por otra parte, la Autoridad Comunal destacó dos iniciativas que aún se ejecutan en el 2015, los más de 1.300 exámenes preventivos del cáncer de mama y las 1.600 atenciones del programa integrante Más Salud en tu Barrio. Este ámbito no estuvo al margen de la cuenta pública de gestión, destacando la gran inversión de 1.700 millones de pesos para la implementación de nuevos laboratorios de ciencias, mejor infraestructura y el desarrollo de actividades artístico-culturales. Además, se destacó el importante apoyo que realiza la Dirección de Educación con el servicio de transporte gratuito, trasladando a más de 850 estudiantes y el desarrollo del taller de la Orquesta Sinfónica Infantil-Juvenil. Durante el 2014, la Dirección de Desarrollo Comunitario realizó más de 18.000 atenciones, entregando un servicio de calidad a los vecinos en diversas materias, mejorando los soportes tecnológicos para una mejor atención. Entre los servicios se destacan los sectores de salud, vivienda, educación, social, laboral, becas municipales y también convenios de media agua. En resumen, en el Departamento Social, en todas sus áreas, durante el 2014 se realizó una inversión de 450 millones de pesos. La Secretaría Comunal de Planificación es la encargada de la generación de proyectos y es así como durante el 2014 esta unidad gestionó recursos principalmente ante el Gobierno Regional Metropolitano para la ejecución de obras y adquisición de nuevos equipamientos, inversión comunal que superó los 2.500 millones de pesos. Hoy día los 50.000 habitantes ya no lo son, son casi 100.000 la comuna que más ha crecido en Chile y por otra parte hemos ido evolucionando, avanzando en el equipamiento urbano, en el desarrollo rural, pero sí necesitamos también posicionarnos en la región metropolitana y especialmente en la zona norte. De esta manera y con una amplia participación ciudadana finalizó la cuenta pública de gestión destacando el avance y el progreso de la comuna, así como también los nuevos desafíos para este 2015.